Una práctica muy importante cuando se está realizando el llenado del tanque de combustible es agregarle aditivo como lo está haciendo nuestro compañero Hugo Encinas, él está presionando la botellita para llenar la medida, cada medida trae 30 mililitros, en este caso le vamos a echar, hay que echarle 4 meditas ya que tenemos un tanque de 235 litros, lo que hace Hugo es presionar y a través de esta pipeta se llena el depósito que ustedes ven aquí, en la medita, ahí hay que cerrarle bien para que no agarre aire, ahí está perfectamente y bueno aquí es grato ver que algunos productores si tienen estos cuidados de agregarle aditivo al diésel dado que nos permite proteger el sistema de inyección, separar mejor la gota de agua, lubricar la bomba inyección y eso es importante, aquí estamos entregando este tractor 125 y pues como se va a estrenar pues que mejor que agregarle aditivo, nos encontramos aquí con Ramón que cuando llegamos aquí pues se encontró que ahí estaba el aditivo en ese habitáculo, eso es una buena práctica y bueno ahora si se procede al llenado del combustible, ahí estaba precisamente, ahí estaba y así debe ser, así es lo recomendable, lo que le recomendaríamos al cliente, a nuestro amigo productor es pues que al depósito fijo de combustible le pusiera una sombra, puede ser lámina o puede ser plástico, algo que le dé protección del golpe de sol para evitar que se evapore, ahí tiene filtros a la salida, eso es también muy buena práctica, pero de nada sirve si no se drenan, aquí si lo drenan, de hecho vean ustedes tiene prácticamente pues una base ¿no? para poder llenar los tanques de diésel cuando son grandes y pues está muy práctico, lo único que le falta mis amigos en resumen es ponerle la sombra para evitar el golpe de sol, acuérdense mis amigos que lo hemos platicado muchas veces, el sol ejerce una acción física y al mismo tiempo química, ¿por qué física? bueno pues porque simple y sencillamente eleva la temperatura de cualquier líquido, de cualquier líquido y al ejercer esa fuerza física se convierte en una reacción química ¿no? química porque se empieza a evaporar y se transforma de diésel a agua. Aunque ustedes pueden ver en la parte de arriba trae ahí este un respiradero que está excelente, está excelente porque permite precisamente que esos gases se salgan de ahí, pero también es importante evitar perder dinero, si el productor le pone sombra va a perder menos dinero por la evaporación que genera, que es natural ¿no? en cualquier líquido y también es una chulada lo que tiene aquí, tiene aquí el drenado ¿no? aquí tiene el tapón de drenaje del tanque, excelente, perfecto, hay que drenarlo también, cuando menos cada semana, ¿por qué? porque eso nos va a permitir evitar contaminación en el sistema de inyección y bueno está un poquito inclinado hacia atrás como usted lo pueden ver, eso también nos permite para que el peso del agua se vaya a la parte de atrás y a la descarga sea menos el problema de contaminación, yo lo único que le recomendaría aquí a nuestro amigo productor es agregarle un tejabal, por lo demás está excelente, felicidades aquí a nuestro amigo productor y más aquí a nuestro tractor 125 que se va a estrenar aquí en la zona de Hermosillo, es un tractor TS6 125 con dual power es decir, transmisión 16x8, lo vendió aquí el caballero mi amigo Mario Flores, aquí está el equipo vencedor de New Holland, el buen Hugo Encinas que tiene muchos años y que conoce mucho de maquinaria y el buen Ramón que está en servicio ¿no? cuando entregamos un equipo generalmente pues nos juntamos todos servicios y ventas para hacer una buena entrega y bueno como nos decía mi amigo Mario pues tenemos una transmisión 16x8 y 3 creeper, el cliente lo va a poner a trabajar con una cosechadora de nuez y bueno nos dice que en algunas ocasiones requiere un avance lento, un avance lento que le permite precisamente tener menos mermas a la hora de la cosecha de la nuez y bueno el creeper te da un avance mínimo de 250 metros por hora con las 540 revoluciones que trae la toma de fuerza para que trabaje el equipo ¿no? entonces pues nos da alegría ver que un cliente si tenga en su depósito de combustible este elemento que no puede dejar de faltar el ITU saludos 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 saludos